A se ve de territorio vascular posterior que no es lo mismo que fosa posterior. La fosa posterior es una región del cráneo donde está el tronco encefálico y el cerebelo. El territorio vascular posterior incluye, además de lo que está en la fosa posterior, regiones temporales, occipitales y parietales. ¿Por qué? Porque el territorio vascular posterior está constituido por las arterias vertebrales de la que sale la paica, arteria cerebelosa posterior inferior, y la arteria vacilar de la que salen la arteria cerebelosa anterior inferior, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Esta cerebral posterior que va para temporal, occipital y regiones parietales es lo que hace que el territorio vascular posterior sea distinto a la fosa posterior. Síntomas como vértigo, nystagmus, ataxia, disártir, alteración de la conciencia instaurados súbitamente, uno o más de ellos, pueden ser un ACV de territorio vascular posterior y te toca activar el código de ACV. Si quieren aprender más de neurología con nosotros, únanse a Heskons y aprendan neurología para no neurólogos.